Corriendo sin parar, llegamos hasta el punto en que el tan difícil es volver Tropezar y levantarse, eso es vivir Pero tan difícil de entender Tanto miedo existe, tanto miedo hay Nunca lo quisiste, nunca lo buscás Si estás dispuesto a seguir En tu esencia puedo ver ¡Suscríbete al canal!